Hola chicos, yo soy Jordi Yo soy Vego Y por fin, por fin, por fin, hoy os podemos traer Helados de otros países Nos ha costado muchísimo encontrarlo Pero mucho, nos hemos dado la vuelta al mundo Hemos hecho las mil y una Para poder traeros, eh Bueno, no es verdad, no hemos dado la vuelta al mundo Pero vamos, al barrio El barrio es lo que no es el barrio También, eh, Vego Casi, casi Bueno, pues... Pues si chicos, lo hemos conseguido Y por fin, como lo prometido es deuda Aquí los traemos ¡Dentro vídeo! ¡Tachán! Ya tenemos aquí nuestra nevera Tenemos la nevera porque si no los polos se derriten Entonces tenemos con hielos de esos ahí guardados Están aquí recogiditos, ¿verdad? Y vamos a hacer un unboxing Un unboxing de helados Traemos dos tipos de helados, ¿no Jordi? Así es Bueno, de dos regiones diferentes, por así decirlo La primera son helados asiáticos China y Japón Y traemos otros que son helados latinos Lo malo Que no sabemos de dónde son Pues bueno, nos ayudaréis vosotros Oye, que si sabéis de dónde son Que es de vuestro país o por ahí Nos lo ponéis en los comentarios, eh Sí, por favor Venga Un unboxing de helados de otros países A ver, Vego Manu Meto mano Mete mano Saca uno Saca ese ese Y yo saco otro Anda Vale Vale, vale Pues esto es un vasito Un vasito Es como una tarrina pero plan bestia Esto es un helado de la china Son helados chinos Y el mío, si os fijáis Aquí pone que es de lichi Y el mío, que no sé lo que es No sé qué carajo es esto Tiene buena pinta Pero bueno, no lo sé A mí me parece que parece rábano Pero dice que se llama Taro A mí me parece un rábano lila Mira, a mí me dan muchos que ten rábano Vamos a abrir Mira, este es blanquito Y este Una cuchara, por si acaso Puedes O es el lila Bueno, lila es mi color preferido Casi Mira, se puede hincar la cuchara A ver cómo huele Huele, huele a... Pero no sé a qué huele Huele a galleta, tío ¿Esto? Sí, huele a galleta, ese Huele un poco a galleta ¿Huele este tú? Ese me huele como a limón Así cítrico A lichi A lichi ¿Qué lichi es esto? Bueno, vamos a probarlo Sí, venga Mi super helado lila Este está bueno Bueno, no está malo Pero que es un sabón muy raro Este está bueno Tiene puntitos naranjas El tuyo Sí Bueno, a mí no me gusta mucho, ¿eh? Bueno A mí me gusta el helado ¿No? Pues este está peor, ¿eh? Que te diga Oye, ¿sabéis lo que es el taro? Pero no lo podéis decir Si lo sabéis, ¿eh? Ah, no vale inventárselo Pero que para eso Ya también lo hubiéramos hecho nosotros, ¿verdad? Siguiente del unboxing Venga, venga Saca uno A ver, sin mirar otro Este es japonés, chicos Helado de té japonés Helado de judía japonesa Judía japonesa, de verdad Que vaya sabores Y tiene estos dos de judía, ¿eh? No, en serio No, no, es que tiene judías Este es verde, verde pistacho, ¿eh? No Verde té Vamos a probarlo Está duro, ¿eh? Con ni fun y fun Un poco un palagoso Esto sí sabe A judía, ¿eh? Está mejor que el taro, ¿eh? Pero tampoco me sabate Prueba este Es como judía, ¿eh? Es como judía machacada Pues no está malo este judía, ¿eh? Esto es como masticar hoja, ¿eh? ¿A qué raro? Y la textura que se te queda luego en la boca ¿Verdad? Como raposa Una cosa muy rara Pues de momento el de judía Es el que más me gusta Qué cosa, ¿no? Y este de té sí que sabe a té, ¿eh? A mí no sabe a té Sí, 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 sí Sabe a hoja de té machacada Bueno, yo es que no me suelo tomar la hoja de té machacada Yo me tomo el té de infusiones Pero no me como las hojas Depende del hambre que tenga Oye, pues este de judía me gusta, ¿eh? Me gusta mucho Nunca lo hubiera dicho, ¿eh? Pero la judía japonesa está buena Seguimos con el unboxing Coge luego Venga, a ver Yo, anda, mira Este no sé de dónde es Pero o es chino o es japonés, no sé Helado de sésamo Yo, mira, chicos Tengo este Que es helado de fresa Y este es chino Es negro Bueno, yo voy a probar mi sésamo, ¿vale? Tiene una pinta un poco así rara ¿Qué? ¿Cómo sabe eso? Yo quiero probar ese Hombre, sabe raro A sésamo, sésamo no me sabe No está malo, ¿eh? No Se te queda la lengua también como Parece más bien semilla amapola esto Yo este no sé cómo se come Pero no como es Es de fresa Voy a probar este Que está bueno, ¿eh? Bueno, como un polín esto Y sabe ligeramente a fresa, ¿eh? Sí, no tiene mucho sabor, ¿eh? Tiene... Como agua con... Vamos con el unboxing Ahora empieza latinos Helados latinos Este Este Mira, chicos Este es helado de guayaba Y este es de lukma No viene de donde... De donde es el helado Este es helado latino El sabor más natural La quindianita Los colores y tal de la bandera, ¿no? Parece colombiano Ecuatoriano Venezolano Venezolano Tiene más pinta de colombiano No sé por qué, pero La quindianita Bueno, si hay algún colombiano Ya nos dirá... Joder, donde es ella Ya nos dirá si... Uy En su país hay este Uy, qué sabor Esta es guayaba Que no sé lo que es la guayaba ¿De qué es el tuyo? Lukma ¡Mmm! ¡Uy! Qué sabor que tiene Uy, tiene mucho sabor Está súper bueno Yo nunca había probado la guayaba Es un sabor raro para mí este ¡Mmm! Este está muy bueno Uy, como sabe esto, ¿no? Estos raro están muy buenos Son muy potentes de sabor, ¿eh? Me gusta más la lukuma que la guayaba Sí, a mí también, ¿eh? Pero son sabores que yo no estoy acostumbrada Y me resultan muy, muy potentes Muy... Madre mía Pues como le puedes negar que son bocados O sea, a mí casi me me ha reflejado el diente A ver qué sabores nos encontramos ahora, ¿eh? Dale, candela Dale, candela Ahí, dale, candela Dale, candela Y este también tiene manchas aquí Que debe ser como la cáscara del coco ¿No? ¡Guayla! Qué bueno está esto Esto es queso, queso Pero queso, ¿eh? Y esto fruta, fruta Pero fruta Bueno, este está espectacular Es que masticas los trozos de coco Cambia queso Eso está muy bueno, ¿eh? Está bueno Está bueno, ¿eh? Pero esto de aquí del medio Como membrillo Lo que te he dicho Que como membrillo Qué fuerte El sabor está muy, muy, muy conseguido Este me ha dejado enamorada No sé de dónde sea este helado, pero... Colombiano, lo que sea, pero... Para mí, el mejor helado que proba hasta el día de hoy Venga, Jordi hijo ¿Lo vas a comer tú? Es que sí es algo bueno Jordi A ver A ver Esto Mango verde ¿Ya no queda? No hay más Ahí están los cubitos Pues nada, compartimos No, no te preocupes Mango verde Esto tampoco lo he probado en mi vida Yo he probado el mango O de color mango De toda la vida Uff ¿Qué? A ver Yo no sé si esto me va a gustar A ver Uy, sí, sí huele Huele... Es que, claro No estamos acostumbrados a esas frutas Yo no las he probado nunca Hola Se escucha, ¿eh? Rascándonos en el hielo Es que está duro Eh, pues tiene su rollo Sí, a ver Al principio no me gusta, ¿eh? Pero luego cuando ya te lo has tragado Te deja un sabor así Acidillo Ahora el sabor que te queda Es rico Me estoy masticando verde algo Sí, yo también Mira, es que es de fruta de verdad, tío Es que tiene trozos de fruta Como la cáscara Y... Pate, estemos comiendo cáscara De mango Es refrescante Es el sabor que yo digo que me queda Está bueno Es un poco ácido, ¿eh? Igual ha molado Es que no sé si lo podéis ver Pero tiene dentro La cáscara del mango, parece, ¿no? Yo es algo raro Porque no sé si me gusta o no me gusta Es que lo pruebas y dices Pero luego te lo tragas y te queda Cada vez que lo pruebo me gusta más Me ha gustado esto del mango, ¿eh? A mí me han gustado estos, ¿eh? De pura fruta De... Mucho Muy auténtico Están... Muy, 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 muy buenos, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Es que no sé El sabor... El olor me echa para atrás Es que mango verde Yo esto... Porque tampoco lo había probado nunca El mango a mí me gusta mucho Pero el mango normal ¡Buah! El naranjita ¿Qué me pones? Es como pegarle bocado al limón Es que es ácido, ¿eh? Mira, mira Está muy bueno Me da otro bocadito Bueno, Jordi ¿Qué helado te ha gustado más? A ti te han gustado todo, ¿eh? Mira las hebras de las frutas Es alucinante Yo nunca he comido unos helados así, ¿eh? En serio Si tenéis oportunidad de probar esto Probarlos, ¿eh? No probéis, no Que se gatan y me quedo sin helado Me han gustado más los latinos Que los asiáticos Y el que más, 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 más Porque es el que más se me parece a la realidad Es el de coco con piña El que más sorprendido Y también me ha gustado mucho Ha sido el de mango verde A mí demasiado ácido, no sé A mí es que me gusta el vacío No sabía si me... ¡Aaah! Vaya tío Bueno, a mí me ha gustado Coco piña Bueno, los latinos en general me han gustado ¿Con cuál te quedas? ¿Qué helado te quedas? Coco piña y queso Coco piña Pues ha ganado coco piña, chicos O sea, si podéis, probadlo Y bueno, chicos Ya se ha terminado nuestro super unboxing Y degustación de helados De otros países Sobre todo, muchas gracias por haberle dado tantos likes A aquel vídeo Para que hiciéramos este Y bueno, chicos Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado, ya sabéis Darle muchos likes Compartir con todo el mundo Y suscribiros Chao, chao Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Y bueno, amigos Antes de terminar Vamos con los saludos del vídeo De Feria de Asturias Un besazo para María Paz Laura Barrera Rocha Jocelyn Rivera Aldana Barquinero Yana Fon Victoria González Y por último Un super besazo para Josefina Chartier Ahora vamos con el saludo de Instagram Que hoy es para Miriam Que hoy es su cumpleaños Muchísimas felicidades Guapetona Un besazo para todos, chicos Que hoy es su cumpleaños